2 2 3 5 6 6 7 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 mira que yo tenía que ir a ver para decirte que el taller está cerrado y sin querer te disculpa yo le era mi mamá ok como de a esa visión todavía sin bienvenida todavía sin bienvenida claro que sí más vale claro por allí yo voy a rezar eso sí no puedes meter eso sí la basura Mamabicho Vámonos, vámonos, cabrones, ¿quién ustedes? Te voy a salir, te voy a salir Oye, yo estoy desarmado, eh, ustedes Nadie es papi, nosotros a los puños somos unos killers Oh, oh, se desmontaron Sí, mamabicho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, lambebicho? ¡Ay, mamabicho, me dios, qué cabrón! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Qué huebuta! ¡Cabrón! 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 ¿Qué mano tienen? ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Estás loco, cabrón, ¿qué carajo te pasa? Espera, mamabicho, no era que nos matara, cabrón ¡Pabajo, cabrón! ¡Sacar la pistola! ¡Ay, llévame a mí al hospital, cabrón! Además, que los lleven al hospital, el diablo ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No juegas de perra! No te preocupes ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes ¿Quién se murió? Se los salgo a buscar yo ¿Tú no mataste? ¡Ah, para que sigas poniendo con Kiki, hijas de puta! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Janca pa'l carajo, diaputa, también! ¡Vete, fete para de aquí! ¡Janca pa'l carajo! ¡Ah! ¡Aquí ente me da esta puta! ¡Ah! ¡Aquí ente me da esta puta! ¡Señorita! ¡Aquí ente me da esta puta! ¡Jaja! 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 ¡Ve a decir algo! ¡Van que a pa'l carajo te mato aquí también! ¡Vamos! ¡Recuge! ¡Móntate! ¡Ahora! ¡Embusté! 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 ¡Ah! ¡Esto es bella! 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 Es el otro papi se le metió un plomo en la cabecita y sigue corriendo. ¡Me me olvida eso! ¡Se le he buscando! ¡Se le voy a deducar! ¡Se le voy a deducar! ¡Me cojona, puñeta! ¡No me sai! ¡No me sai, eso es de la roca! ¡Eso es de la roca! y va a pensar que este tipo tiene un alma pero ese tipo de ese tipo tiene los poderes ese tipo tiene el combo completo de verdad sí pero a mí me mató y un solo golpe porque yo te entiendo de un trombo qué mierda en serio pero es que yo me lo ayer raro no por qué que lo que subimos subimos y arriba subimos yo estoy en camarita subimos tú tienes carro que estoy en camarita que subimos y arriba a reportar eso hay que se caga en su madre si fuera gran es un abuso lo que no puede estar con esos poderes y como son armillas por los poderes en el sentido es que eso no se puede que trapo de que mierda lo que el vehículo aquí loco bien el agua no tengo nada el otro pan estaba ahí atrás de nosotros el que venga eso no era el cabrón o si si estaba ahí adentro el talo que venga estaba comúnmente tiene gasolina esto si 82 cuánto 82 si ah bien tiene tiene que pique loco tengo yo con ese pana papi ese arma y como son arma ya tu sabes ahora carol g aparecen a usted el picho mía cuando te la has visto azul yo pensaba que iban a salir a buscarlo y una vez papi yo me puedo cortear una corte y le mando ya tu sabes el pendejo que se va a la motora y el pano va a salir ok el pendejo que se ve mejor que la motora cabrón loco y lo falto pa'l tío porque había estuviste el otro que llegaba a mi amigo habían tirando carlos otra motora ahora como 3 no eran doblorando pero que el tipo se pasó de la motora salió y golpeó y se metió un arma y una vez de que vio que el otro y una vez diablo posible de una pistola lo que ya yo lo de grado de una locura y cuánto vamos a hacerlo así vamos a sacar como salir buscarle a muerte para el tiro en la cabeza que yo estoy en camarita que es un amigo es un amigo y se va a dejar rápido pero que él no puede hacer eso loco si nosotros subimos y arriba y no quedamos le bajan la pesa pero eso que eso va a hacer perder el tiempo claro porque lo que no le van a hacer nada es que suena justo y no puede estar con con como y el para no para todos los puños de un trompón yo estoy yo estoy yo tengo todo aquí yo tengo todo aquí grabado y el pana que lo que entonces vamos a buscar radio para el caserí es diable loco pero tranquilo yo igual y de todo ese cabrón ya pero lo que pique compadre ese tiempo ahí parado yo creo que pasa que ellos están enganchados y cuando no se enganchan empiezan a llorar no pero se pasó loco y se pasó y como me mató a mí de un trompón loco yo me engancho brother de una yo me engancho de un trompón loco no se puede yo traigo brincando como tú te viste la película mejor de una montaña para todo el que tú le callas para que te lo sepa para hacer tu nivel con la cara de todo hinchada que lo que parece una sandía no sé cómo para los matos sin buena gran puta loco el pana tuyo le dio par de tiros y uno no cabrón el le dio en la cabeza le chispoteo la sangre de la cabeza y el tipo no se murió ay ya había tenido parte de puño con otra le había votado también yo quiero subir loco ya el hueso que todo el de cabeza donde date no el bicho guaputa voy a hacer yo para decir papá que ha servido para que ha servido ha hecho nos dieron duro cabrón no loco loco bien que no loco yo no llego a hacer el otro yo soy ambien yo soy tenencia listo me tiene que ni me bajo yo le hablo y me lo picheo me tiene porque sé que le voy a dar una ronquia pero mamá tú te vas a bajar cabrón y le vas a expresar a todo el mundo y este y el otro ellos no pueden hacer eso ellos no pueden estar así loco es demasiada trampa compadre yo les voy a decir que perdí 10 rifles 120 de balas de iron 2000 ellos saben oíte yo creo ellos pueden saber lo que tú tenías no 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 tal y lo vamos a saber bueno yo con los de ayer perdí todo yo con los de ayer perdí todo toca bocina toca bocina oi hola lo que está pasando creo que es lo que tú dijiste que lo que y que nos bregaron ahí loco diablo como si obregarlo con un tipo ahí con como por qué cuando a casi ahora mismo lo bobo por más tiro que le pegaba en la cabeza no moría loco y me mató de un trompón y el pato pero el tiro que tienen clic suelo para arriba para que lo estoy diciendo a él y no quiere consigue una radio un teléfono que va bien una radio un teléfono papi la radio está para cámara tengo enciende está la radio 20 vente siempre que tú vengas la radio van a estar aquí comida y todo eso mira ven que te voy a escogerla aquí no pero que yo no tengo acceso tú tienes acceso si aquí no me deja me dice que no puedo no tengo no tengo no lo tengo pero ahora es que es casi algo así para llegar el caserío aquí chama que porque no tiene el trabajo unidad de eso brother pero llega hasta aquí que estamos aquí en un puerto chamaquito que no tiene trabajo ni nada no tienen radio ni nada bro y no pueden cogerla ella tiene al final de todo el trabajo de la radio ahora está bien está bien vamos a ir si tú quieres compro usted necesita comida yo no tengo nada lo que está ahí estamos nada no tengo nada cállate la boca tú que tú eres un feliz también me lo han bebido te lo meto cabrón dentro de un avión como que te llamo como que te llamo bien copa de bien coque no va a venir con el cabrón cágate en mi bicho y de puta eso es lo que le gusta a llego que se le caiga en el bicho ven siéntate en ser la primera de la misela y es una asquerosa mira que tú tienes trenza y todo tú tienes pelito largo ven 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 para que me jale ven ven para que me jale por la trenza y te doy un par de nargazo y taruño la espalda y el pecho ven ven vamos llego a comprar teléfono vamos si si vamos a comprar teléfono eso es lo que le gusta lo que pasa es que aquí hay puto de pedo de pedo de pedo hay que tener teléfono que hay que tener dinero cacho que se va a ver cabrón te fuiste cabrón te estás pegando agua y te lleve agua está el funciono para atrás tú dices cabrón si tienes agua papi por aquí la mano derecha era bro los teléfonos por ahí van a la gente si ves la que por aquí por ahí está la mano derecha por ahí está la tienda cabrón no tengo agua no tengo comida tengo acá verdad yo estoy malo voy a buscar ahora y si quieres yo la traigo yo estoy entrando y yo tengo ah pues mira el chaco llegó para que te de trabajo cabrón vamos a comprar el teléfono vamos a hacerlo por ahí cabrón hazme tu número ahí ya lo tengo fuera ya lo tengo fuera yo lo tengo afuera lo mande mira a ver ok ahí está ahí está vamos para allá entonces chaco se en el casero vamos para allá quita chaco ahí es vete de eso se van a charlar los cabrón vuelco los espaguetis y carne molida no estoy seguro porque me van a dejar la pie llegó tú dejas la hueva tuya en el medio dime dime ya quito papi te llegó papi dime regras sale brother quién me pegó más no sé chaco cabrón yo tengo puesta de ringuilla ni nada cabrón yo me voy a comprar un puesta hoy envíate de eso dame uno por qué me acaban de contratar como hp a ti si a mi a mi me acaba de caer el trabajo lo acabo de ver a mi tambien ah pues chaco me lo contrataste a el bro yo lo contraté ya por al otro al otro el que esta detrás de ti a mi chaco me contrataste a Alejandro al otro contraté déjame ver a los dos déjame ver aquí es chamoquito aquí Hey se me metí un puño ahora ahora sí I don't know pero tú tienes que ir al hospital tú te ven como medio madito jajajaja jaja se estaba desangrando ahí en Yeah ¿Cuándo a usted le hace falta nada verdad? Bueno a mi me hace falta esto Porque alguien me metió un puño allá macho Puede entrar al coño Papi tenete que voy a aprender los poderes Dale que paso ahora mismo bigote Es que Chaco como va todo Tranquilo todo machucando machucando ahí Si siento que el canto va bien ah Chaco tienes que hacer una reunión papi Tienes que hacer una reunión ya mismo papi En verdad en verdad porque aquí hay mucha gente y no se conocen El chamaquito que esta atrás le dicen my tower Y el dice que nadie lo conoce aquí ni nada de eso Tienes que hacer una reunión para que el mundo se conozca Tienes que hacer eso papi Tienes que hacer eso papi Tienes que hacer eso papi Nengo huele bicho pero contáctame Dime papi Como te llamas tu Cabrón Nengo como me voy a llamar Nengo 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 quien Gracias mi rey Nengo flow cabrón Carillo Pero no ahora hay Vamos rey Nada más nos falta la comida No 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 pero lo que hicieron fue, van a quitar las que la gente no está usando para que puedan otra gente meter cadenas nuevas. Papi, pero papi, yo he visto gente para el de cadenas por ahí, la de nosotros la sacaron. No, no hay cadenas para ninguna gente por ahí. ¿Yo la he visto? Normal, cadenas normales, pero ahí. Como la que tiene chivindrina, tú piensas que eso es un canto, pero eso es normal. ¿Pero tú conoces una chivindrina? No. Mígalo aquí. Hola, chivindrina, ¿quién es eso? Mígalo aquí. El cabrón tiene doble tono en la cabeza. Domi, ¿tú sabes quién es chivindrina, Domi? Es EFM, el lambonga que está con él. No, pero a Domi, para los cabrón, ellos no saben quién es chivindrina. Eh, bellatito este. Oh, oh, oh. Eso es que está guayaco y quiere que yo me la... Detone. Ah, chivindrina, ah... Tres. 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 los que no están en el cárcel yo estoy yo por ahí yo papi aquí que lleguen aquí papi para que se conozcan necesito que lleguen aquí porque tenemos tanta gente que no se conocen cabrón hay un gozo falta más gente viste corillo pero yo soy ñengo para los que no me conocen yo soy ñengo yo soy hermano de Chaco el bichote que está ahí yo estoy conozco este yo estoy que si todo el mundo me conoce a mí viste pero no sé que se vayan presentando los que estamos aquí ya cuando estemos juntos pues hacemos otra reunión bueno primero que están ahí que diga su nombre hola muchachos mucho gusto yo dale tú dale dale yo soy Mateo este mucho placer yo soy este sobrino ñengo este bienvenido hola muchachos yo soy Caled me dicen Nietzsche díganme Nietzsche por favor y nada los que necesiten conmigo a la orden vale mi rey yo de lo nuevo ahora que nos vamos presenta claro yendo anda yendo andamos con la misma tenis tranquilo papi que está bueno los especiales fue el dos por uno yo te las caché preséntese preséntese en todo tú ahí bueno me presento yo pues bueno a mí a mí ya me conocen yo me llamo coste para cualquier cosa y ya tú sabes yo me llamo yay y como pueden saber me pueden decir mytower y es el nombre que el pan amigo aquí me me puso estoy nuevo en la ciudad tengo varios días heavy y yo corro heavy en la calle para que ustedes necesiten yo estoy aquí no te escucha cabrón pues dale pa acá yo te escuché se le escucha ahí no habla con señal el cosita aquí a la orden ya y aquel que está ahí ya el que está ahí pero este cabrón está aquí no te conocen pero yo me pregunto yo primero te voy a conérselo a ellos baby y aquel que está ahí a quién es bueno ya que está allí yo soy FM entiende yo resolvo por ahí el rututeo el socoleo todo lo que tenga que que termine el leo soy yo bueno yo soy tuco todo el mundo sabe el tucuroto mira papi aquí todos somos hermanos aquí nadie es más que nadie aquí todos nos tratamos con mucha humildad cariño no me entiende aquí y no quiero escuchar como que a usted me está mandando a usted me está apuntando con la pistola este me trata a mí diferente todo aquí usted muestra está igual porque el primer es el primer que yo veo que no se trata igual va a ser va a jugar así la verdad en verdad esto no es ni la mitad de lo que son nosotros porque estamos aquí adelante me entiende pero esto no es ni la mitad de lo que nosotras cuando vengan dos demás vamos a otro junio para que se conozcan todo y si uno de usted tiene una mujer y la 3 para el canto no quiero escuchar lo que si esto no se va a tener respeto así pero tiene que te diga si puede que un amigo tiene una mujer para el canto no se le ponga falta de respeto exacto esa mujer se respeta y al menos como la quiero pasar a mí me entiendo yo yo resuelvo para la cara ya vengo y trate el centro igual no quiero que me acatea ninguna diferente que si este que para allá todos somos familia aquí yo no puedo tratar menos que nada todos somos familia aquí todos estamos del mismo canto y para lo que necesite siempre pueden venir a hablar conmigo va el que tengo un problema tiene que dejarnos saber de una lo que esté pasando así hay que tu cometido la falla porque si no nos caen de sorpresa nos juntamos de puerta mi gente bien 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 y si usted y otra cosa que le voy a saber a ustedes si usted tiene un problema en un sitio y usted tiene chance de darle piso darle piso porque aquí gente muchacho aquí mira voy a meter el sitio si acaba de lo que pasa el empapado porque si nosotros no hacemos eso para caer a nosotros nos tira a ubi nos dice más o menos por donde están y eso nosotros ahí llegamos también donde tengan el problema que tengan un problema ahora muchachos estoy en el sitio el postal para pago por aquí está el sitio y se le llega a todo el mundo y va a llegar una manada fea si somos como fácil fácil a lo que no sabe somos como uno un típico casi casi a por ahí un 30 a 40 somos este y yo en verdad estoy viendo como cogen la gente porque me quedan unos espacios por ahí y estoy viendo como cogen para me acaban de decir que somos como 50 somos mucho el día y tanto si papi somos como 50 no 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 lo más que somos son como 25 24 no 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 son como casi escucha este tipo te está bien lo que es el tipo que dice despierta siempre está en coma el cabrón este mire cabrón mira y este de aquí este que está aquí es para mí yo tengo aquí bebida del calle oye es personal ¿me entiendes? personal también mira mucho gusto Alejandro no dudes me entiende tiene muchas conexiones se mueve bien en la ciudad se mueve bien en la ciudad igual yo igual yo y yo le digo una cosa mi especialidad es ser chavos aunque yo lo vamos poniendo a ser chavos de verdad y no se necesita uno aquí que sepa hacer todas esas vueltas yo soy el especialista en eso no te preocupes y en verdad en verdad que espérate como si para yo porque es una buena persona no es verdad en verdad el tipo es otra cosa aparte si es una buena persona buena persona igual que FM pero capaz se queda por allá no sé como que FM es de los buenos pero me mamo al bicho y tú me das el culo ah mira pero cabrón FM tú eres el mismo dame un break espérate oye FM dame un segundo ya que yo necesito que yo necesito que no me hagan que no me hagan ese mismo ese mismo ya otra cosa si otra cosita que no pueda saber cuando usted traigan el coche aquí por favor no lo den hábitos si tienen algo adentro porque hay un pillito por ahí que lo estoy acechando exacto papi y por aquí no nos preocupa que nosotros tenemos la confianza de tener un local ahí abierto para las personas que cojan radio comida y parte cosita se dejaron dos o tres rifletos ahí para ahí que me entiende y ahí se lo llevaron infiltrado y lo más que no que existe hay que tener cuidado entonces con este tipo de gente no dejen los barros abiertos ni nada de eso que hay aquí por ahí que se están cargando llevarse las cosas tranquilo que ya yo lo tengo lo encima a mí me robaron una rifle yo a mí ya yo lo tengo lo encima más o menos yo sé quién es ya que cuando yo llegue al 99% le voy a saber quién es para que tú sabes qué tenemos que hacer ¿verdad? tiene que ser un infiltrado de otro lado pero escúchese en esto lo más caro es que todo lo que hay aquí es de ustedes mire de ustedes si ustedes necesitan eso yo se lo doy no tiene un jefe ahí que tú no uses dámelo yo quiero venderlo tómalo ayer yo voy a hacer un atraco y ya como me regaló las cosas para el atraco y no me cobro chau yo se lo agradezco yo tengo aquí se le da todo de gratis a ustedes se le da se le da no es verdad que va a haber que trabajar para ustedes también aportar pero ahora mismo como no se está produciendo dinero pues nosotros somos los que estamos contiendo las balas las armas y todo si no le estamos pidiendo un sistema con ninguno de ustedes ok es una pregunta yo iba a hablar eso mismo como que como ustedes se mueven con respecto a las armas y a la bala que si nosotros no 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 yo voy a poner una nuda mira es que se muda es que tú sabes que para que se desmaye por cinco mila y piedra ese va a tener que pagar me tú tiene porque te digo porque hay mucho por ahí que no se están provocando esa vuelta y estamos perdiendo muchas cosas tienen que valorar los demás los demás las viejas piensen de eso que tú sabes que eso es para nosotros no es que si yo lo voy a estar vendiendo pistón yo no soy así todo eso que estáis de nosotros lo que pasa es que hay mucha gente que voy a poner esa gelda para que se preocupe más de eso o si no o si no pone que un ejemplo que cada tiempo cada quien busque algo o sea y entre todo ponemos y compramos llenamos eso hay de alma no 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 cuando yo vea que estamos la máscara me queda tan aprieta que a mí nos muestra papi estamos hablando de algo serio brother cuando yo vea que estamos facturando bien pues tú sabes es que quiero no es obligado mira toma 20 mil toma 10 mil para que lo ponga para algo pero cuando te damos bien entonces no es que eso y cuando empecemos a facturar mucho mucho yo voy a empezar a pagar a todos ustedes bien entonces te digo y tú sabes que el que me trae a mí materia y el que sabe sabe yo siempre le digo toma necesito para el precio se los doy mira disculpen yo agrego algo muchachos si conmigo vienen también un par de gente vienen como 10 detrás míos o si los ven por ahí ¿me entiendes? trátenmelos bien que yo esa gente es buena y a mí lo que hacemos que nos reunimos de nuevo ¿me entiendes? y nos conocemos todos ¿me entiendes? porque aquí somos todos hermanos yo soy bien humilde ¿me entiendes? cabrón yo a mí me gusta mucho el igual de la justicia para todo el mundo como le dije a Chaco ayer a mí como quiera trátenme huele bicho para abajo a mí no me interesa a mí realmente mientras se vayan bien a los que vienen conmigo que esa gente corre fina fina finísima ¿me entiendes? por mí no hay problema a mí me pueden tratar como se les dé la gana porque de hecho yo soy bastante pesadito también para joder no no pero aquí se va a tratar tú con igualidad no que si este mea que yo tú más que yo no no claro claro no exactamente por eso mismo lo digo oído vuelvo de sí aquí 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 yo te digo que somos viejos somos de como de 10 años para arriba tú tienes que te digo ah no no claro sí eso se entiendes yo también pero como lo estoy diciendo el que traiga su jevita para aquí no quiero que otro me venga y me diga mira esto me está fuerte no respeto porque eso no la voy a perdonar una pregunta una pregunta mala mía chaco que te interrumpa dímelo papi ahora mismo usé vuelta para los muchachos para que estén activos para hacerlo ponerlo a hacer droga o fleca tientito esas cosas si ustedes quieren que los ponga a hacer dinero yo los pongo a hacer dinero yo tengo una manera que es bien sencilla pues papi pueste para la vuelta con ellos entonces pero lo que pasa es que hacho denme un segundito yo tiro arriba a ver si eso está bregando otra vez si brega lo hacemos papi porque con eso es que se produce y lo que tú puedas de eso tú debes de nosotros y lo ponen por eso porque yo quiero los míos que le hagan un par de pesos exacto que estén activos haciendo chau que siempre tengan algo que hacer yo tengo un sistema que yo manejo y si quieren yo se los puedo explicar despuesito y ustedes verán si les gusta y lo acoplan y eso es para hacer dinero no solo para nosotros mismos sino también hacer dinero para la ganga me entiende para que pues hay que darle a la ganga a ver si la ganga no está dando pistolas comida todo papi pues hay que darle a la ganga también hay que invertir hay que tener ganancia y vos no se pongan a abrir paura de nosotros porque mira yo antes llegué a ver será que de comida pero vi que empezaron a abusar que si deben llevarse cinco se estaban llevando cincuenta que si para acá eso es para todos nosotros eso es para todos nosotros son cinco y cinco porque a veces nosotros como lo más que paramos en guerra me entiende mira ahora mismo yo tengo que si te llevas 25 o 20 eso se va a perder porque cuando te den me entiende yo tengo ahora mismo como 200 típicos comida ahí de agua bebida pero lo tengo porque estaban abusando más empezaron a llevarse las armas que yo dejaba y esto para acá lo que tienen que hacer es ponerla de cien en cien o menor y otra cosa que toda la como está tu tío aquí ñengo puede saber algo cuando tú hablo y por jayo explica bien que tú significa que tú quieres decir que por qué dijiste eso porque a veces ayer tú a ti van van ocho van ocho para allá no explicarte bien que si venían a grecia o o a trabajar con nosotros y hasta que tú quieres decir con eso y explicarte es que te digo y cuando un guardia te pare a ti te haga diga dígame nombre tú mira muérase mejor con la lengua pincha viste no estés mencionando nombres ni estás diciendo información de nada de nada de nada tú no sabes nada y nada y nada es que yo no digo información de nadie no no menos no estoy diciendo que tú has dicho te quiero decir tú tienes que te digo que si te preguntan cuando tú cuando tú hablas tú no hay información de nada ni nadie de nadie que está aquí ni nadie ni lo otro solo lo necesario ya solo el nombre ya es no que nombre cabrón solo el nombre de él nengo ajá no si eso es tu nombre tu información nada de donde tú eres ni nada yo se lo digo porque en verdad él no tiene la calle metida se le está metiendo la calle ahora por la pues no por eso que yo se lo digo porque habla que está perdiendo que te digo exacto no es por nada malo porque si ustedes no saben y lo pueden ayudar también me entiende te lo puedo agradecer está bien está bien ahí el hermanito mío Mufasa está haciendo jeringas y no sabía que teníamos reunión por eso es que no es aquí ahí que lo perdonen yo ahora lo pongo el día a todos no cuando vengan todos yo lo voy a presentar porque no quiero diferencia porque a par de veces ha cogido gente faltándose como ayer aquí se pusieron gente que si a jugar no sé de promazo y eso no puede ir porque si lo espectan papi no vengan yo andando de mí para ahí en verdad en verdad este aquí hay algunos muchachos que no puedan extraer su pasaporte ¿me entiendes? oh si yo me voy a encargar de una gente por el que estoy viendo ya cuando se acerque al final tú sabes el mes pues me encarga por unos pasapuertos para la gente aquí porque el que sabe sabe yo me siempre vengo con esa puerta este pero esa persona me tiene que promover a mí se le regalan hasta rompía y frito eso dependiendo ¿me entiendes? esa gente me tiene que siempre va a estar activa como este chamaquito está por ahí no sé si volvió el chamaquito ha demostrado que está tú sabes ahí siempre activo este es que necesito que ayuda con su de esto pero yo voy a escoger por lo menos de 12 a 13 personas para los pasaportes pero que son los pasaportes ya para que pueda entrar rápido va oh sí lo legal de eso me gustaría me gustaría así porque a veces yo duro mucho para entrar no yo estaba ahí haciendo 5 horas yo yo entro de una está bien pero estoy diciendo lo que necesita exacto son los que necesitan papi si usted entra de una gracias a dios eso es con calma que aquí quien sabe se ayuda y como estaba diciendo a ustedes yo puedo ayudar en esa puerta y porque usted es una persona activa que no falte tú sabes porque si yo veo que ese mes usted verá más te descalifico ahí porque ahora mismo yo le pagué pasaporta 12 personas vamos a poner 15 y de esas 12 si se meten 4 estamos en 8 y cada uno tiene 30 menos que si estoy hablando de 5 y nada de eso yo tengo apenas 100 no podemos que eso que como que ya tengo par de nombres ahí en la lista como yo hablé contigo yo creo que fue contigo ayer verdad si igual se sabe que los chicos aquí pasamos no 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 yo lo sé papi tranquilo que no los nombres de los que están ya este y como estoy diciendo Nietzsche se vino para nosotros tiene par de amiguitos no que le falten respeto a gente trataron como hermano como socio como no se falten respeto si lo usted lo vean hablando con su jefe no vaya de haya le presentado porque así no va a haber problema entre 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 mí porque si usted viene con esa gente no usted viene a aparte de respeto yo voy a regañar hermano mío porque hermano mío es el primero que es muy lanzado porque le hace caído como un cuervo si por favor no quiero que se falte respeto así hay otra cosa que el médico un poquito tiene un poquito de temperatura médico tiene un poquito de temperatura acta lo que pasa que usted tiene que entender también que a veces se falla porque todo el mundo falla porque esas cosas laquean los cajos ustedes yo entiendo cuando usted tenga sus cosas guardar ahí pero cuando no tenga nada si acaso una emergencia que uno tenga que llevar al hospital pero si usted tiene su cajo lleno está bien porque a veces el médico viene ya te voy a explotar la te digo y no puede pasar las llaves no sé entiende o sea usa carros trae carros para que que no no tenga cosas ahí en estos días en estos días yo voy con un par de nombres para hacerle que usted de aquí en los cantitos el que necesita un la que dispé me habla aparte yo necesito un la que yo solo preparo le pongo hasta llave y todo al cuartito de ello para que guarde sus cositas con calma ahí este en los carros en los carros mami ustedes están dando alcance todo y en los más que de vacío chaco ya le dije a mi hermanito que ande con respeto ahí con la si pues entonces pues así tengan su lado no queremos problemas que traiga problemas de corazón con respeto y todo normal pero si son de otro canto nosotros estamos como en esos canto o algo se va a traer el problema no es que ayer yo vi que trajo dos chamaquitas de verdad uno y vi que rápida la gente son dos conmigo si vi que rápida la gente empezaron a mirarla y cosas así no bro no estamos para eso no hay que respetar eso no se puede claro claro porque se lo con la trae para él hay que hacer una fiestica e invitar un par de jevas si no quiero ser parte en que pero porque somos aquí todos familia bro para presentate como como te llaman que llegaste ahora el del pelo blanco mufasa me dicen a mí me dicen mufasa cuando me va con esta máscara mufasa cabrón papi tú sabes bien con dame cabrón dale pero presentate para que ellos te conozcan cabrón dime chavo presentate ahí ni chile este es como hermano de nosotros como pata me presento yo soy ni chile papi caled yo me llamo caled pero díganme ni chile para que mi nombre no se pone corriendo ok mucho gusto mucho gusto y nada como de vuelvo y les repito lo que necesiten conmigo yo estoy yo yo les digo una cosa yo para lo único que soy bueno es para hacer dinero y para bregar las cosas porque en verdad yo soy bastante político yengo sabe chaco sabe y tengo par de conexiones por ahí o sea que cuando ustedes necesiten algo nada más díganme que yo se los consigo fácil y barato ok ok ya habló bonito y tú ves el número 13 que tiene el estómago eso es porque no me pago una casa él no me pago una casa y yo tuve que marcar ese número de espejo dos maras dos patrochas papi yo también tengo estrés en el pecho mira me ve si estoy bien escucho la canción de aquí todavía escucho la canción de hdp aquí venga venga para que la escuche venga venga que me ha escuchado para el estudio mira chaco dímelo papi cuando puedas no cierre la dicha por arriba por la d para enseñarte lo que te dije ah bien de hdp no cierre la chaco no cierre la chaco no cierre la chaco de hdp no cierre la chaco aquí se puede hacer una tiendita sin rehén como que aquí si se puede hacer una tiendita sin rehén no 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 creo no creo tienen que buscar un rehén por lo menos para negociar ahí está Ñengo no sé no sé Ñengo Ñengo tiendita sin rehén tiendita sin rehén tiendita sin rehén Dale, dale, estoy aquí en el agua por aquí esperándote entonces. Dale, coño, güey. Fuimos. Espera, bro. ¿El qué? ¡Ah, que para que aquí tiene tu cojita, cabrón! Esto es lo VIP. Vamos, junto, tenemos uno. Tenemos que... Diablo, vio lo ahí. Vio lo ahí, güey. Vio lo ahí, güey. Ya, diablos, cabrota. ¡Era vida de puta! Y es verdad, que se murió. Diablo, cabrón, se mató. ¡Era vida de puta! Pero cómo está, digo yo, no sé. Diablo, bro. Es el diablo. Se dio duro. ¡Está bien! Un clave matetazo, maricón. Estoy bien, estoy bien. ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? El capitán sin viento es lo que está. Subete, subete. ¿Dónde vas? Subete, para que te cambie la ropa esa y en el santo. Májate tu marcarte, para acá, para la tienda. Májate tu marcada por ningún lado. Eh, vamos a comprar comida, ven. Dale, vamos para el car. Márcamelo ahí, márcamelo. ¡Vamos, apunten al car! Apunten, eh, márquenlo, márquenlo. Comida. Yo también. Bien, pero yo voy en cubo. Tengo comida ahí por fila. Párate en el garaje, párate en el garaje. Un cabrón, dale suave, chillo. Allí. Ya, 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 aquí lo que yo controlo. Tú paitavo el cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ok. Eh, vamos a comprar comida, entonces. Después de ahí, ¿qué es de...? Él va a sacar comida ahora. Él va a sacar comida. Ah, ah, él se lo va a sacar, sacar comida. Él le va a dar a todo el mundo, yo necesito. Necesito comida y agua. Sí, ese hombre es millonario, tiene de todo el montón de comida. Mira, está. Ah. Mi familia es millonario y está sudado. No, que ya regla está guapa, porque no tiene luz. Te lo puse en la, te lo puse en la guantera, puede irse a comer. A mí me arreglamos el vehículo, que aún tiene lugar antes. A ver, a ver, a ver. Toma, toma. ¿Qué está guagua? Toma, toma. Toma, toma comida. Yo también quiero. Yo tengo, pero necesito también. El viejo, el viejo! Venga el otro. ¿Eso es? ¿Eso es que... ¿Eso es? Ah. El viejo, el viejo. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, muy bien. Comina. Eso era para mí, Ñeiga. Pero papito, esto ha quedado tú comiste en el caserío, yo ni comí o nada. Ya, Jeringa, viste, niña. Toma, 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 ¿para dónde vas? Ajá, él te va a dar. Esta guagua deberíamos arreglarla y pintarle esas banderas para el carajo, ¿verdad? Sí, vamos para allá, vamos para allá. Sí, 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 sí. Esta guagua acaba de recorrer como el diablo. ¿La ponemos negro o qué? ¿Qué es lo que? Eh, engrasado o azul. Con la oscura, no sé. ¿Quién fue que marcó para acá? No estoy en el caba, la comida, madre. No estoy en el caba, pero ya. Vamos al taller, vamos al taller entonces. Velo ahí. Diablo, tú eres fruto, ese cabrón, ¿eh? Es mamá, viste. Aquí fue que no bregan, oíte, ñenco. Ey, papi, yo estoy ready. ¿Tú estás ready? Estoy ready. Estoy ready, ¿verdad? Ese era el carro. Era un carro así, blanco, ese mismo en blanco. Vamos a explotar, ¿sé lo que lo que? ¿Es ese? No sé, no te sé decir. Sí, pero cuando se quemó de aquí, vamos a ver el agua. ¡Cuidado! ¿Qué se es, papi? ¿Qué se es? ¿Lo explotamos? ¿Pero qué? ¿Lo explotamos? ¿Lo explotamos? ¿Lo explotamos? ¿Es ese? ¿Es ese? Dale, dale. Sí, yo creo que sí. Sí, sí lo hago. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Dale, vamos. Vamos bien con Quinta, espérate. No, 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 no. Nos podemos cortar de eso. Dale, dale, depídate de eso. ¡Morre, rara, guapo! ¡Morre, corta! Tengo mucha gana, loco. Ahorita tengo que quitar más la gana, aunque el problema con quien sea, quite eso. ¡Para, gran bebé, bicho! ¡Oye, baby! ¡Venga, arreglame este vehículo y cámbiame el color. Dale. ¡Hacho, papi! Yo creo que la viste y todo en verdad era tintero. Dale, vente, vente, cabrón. ¡Para, gran bebé! ¡Relo, date a reloj, skin! ¡Date a reloj, skin! ¡Date a reloj! ¡Fía, diablo, la puerta! ¡Ah, pero no sea... ¿Qué color nada? ¿Qué color quisiera? ¡Abi, ya la quiero color negra y que se le vaya la pantera esa pa'l carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no se da con un rollo con pau! ¡Para, ya, por favor, un minutito! ¡Ya los de después, güey, puta! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí! ¡Qué, espel! ¡Qué, espel! ¡Qué, espel! ¡Qué, espel! ¡Cambiando y sin querer ley! ¡Ahí, esto tiene todos los pagos ya, ¿verdad? ¡Esto arregla! ¡Ahí, sí, ya! ¡Cambiado a los aeropil racing! ¡Ponle a los aeropil racing! ¡Que se ve, puta! ¡Ponle a los neóniles y ponle a ese non-heavy ahí! ¡Ehi, cabrón! ¿Qué color quieren las luces? ¡Mai, eh, Diego, ¿de qué color? ¡Ahí, roja, 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 roja! ¡Pide, pide, 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 pide! ¡Pole la luz por abajo, roja! ¡Ahí! ¡Ahí, pole unos aeropilas bien peyados! ¡Prega de sobre eso! ¡Bájala, bájala! ¡Sí, bueno, ahora es bien bella! ¡Ya se baja! ¡Déjame ver! ¡No te la suspensión a esta puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Eso es lo más bajo que esto! ¡Mente, vámonos! ¡Déjame dar el momento porque no veo nada! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Me acabo de dar a ver los peros pa' el carajo! ¡Te gusta mi carro! ¡Para, para dónde coyeron! ¡Para unos aros! ¡Digan unos aritos! ¡Que les gusta a ustedes también! ¡No, no! ¡El que te gusta a ti la hueca es tuya! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡Papi, metele unos aros que tú creas, chifino! ¡Ay, ese mete, mete eso! ¡Mete esos cinco patas! ¡Ve para atrás! ¡Fíjate eso mismo! ¡Méteselo! ¡Para sí mismo ese color lo que es! ¡No, negro! ¡Negro, negro! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Eso! ¡La venta de los frogs! ¡Ah, pero está perrón ahora, loco! ¡Esa moto no te la va a poder llevar para la montaña! ¡Yo no la quiero para la montaña, oíste! ¡Así está! ¡A mí me pasa el texto, papi! ¡A mí me va a pasar esto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Papi, tengo que ir a la vuelta a la gracia, papi! ¡Dame la vuelta a la gente! ¡Dale, dale! ¡Yo tengo que ir a la vuelta a la primero! ¡Bien falta uno! ¡No te duerma, papi! ¡No te duerma! ¿Estás en la tienda de ropa aquí mismo, al caserío? ¡Cacho, ahora sí está bien, be! ¡Pelo ahí! ¡Ya se le dañó la guagua! ¡Ya se le dañó la luz! ¡A lo sigo en la gran puta! ¡No, dale pa'í! ¡Dable, loco! ¡Recién se ha sacado del taller! ¡Dable, yo no entiendo, brother! ¡Ya le dañó la luz! ¡A lo sigo en la luz! Gracias por ver el video.